Sé que ya te vas, que no estarás para mañana Sé que nuestros besos ya son cosa del pasado Sé que soy culpable del temor que estás sintiendo Sé que nuestro amor muere a fuego lento No puedo hacer nada si ya te vas Pero si aún me amas déjame rescatarte del dolor No me daba cuenta del triunfo de la soledad Que nos fue llevando lejos de la felicidad No me daba cuenta de que lloraba sin consuelo Y mirando al suelo tú guardabas silencio No me daba cuenta de los errores del ayer Que por mi egoísmo yo estaba a punto de perder No me daba cuenta de que la tristeza había ganado Que había abandonado Te hice a un lado Sé que te fallé, que me olvidé de los detalles Sé que la amargura se adueñó de nuestras vidas Sé que no hay manera de cerrarte las heridas Sé que nuestro amor sufre sin medida No puedo hacer nada si ya te vas Pero si aún me amas déjame rescatarte del dolor No me daba cuenta del triunfo de la soledad Y que nos fue llevando lejos de la felicidad No me daba cuenta de que lloraba sin consuelo Y mirando al suelo tú guardabas silencio No me daba cuenta de los errores del ayer Que por mi egoísmo yo estuve a punto de perder No me daba cuenta de que la tristeza había ganado Me había abandonado Te hice a un lado No me daba cuenta de lo mucho que te amabas Como duele tu partida Como duele verte alejada de mi vida No me daba cuenta de lo mucho que te amabas Yo solo quiero que tú vuelvas a mí Que me perdones y me dejes hacerte feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!